los fósiles son los restos petrificados que dejan los animales y plantas que se impregnan de un cúmulo rocoso de sedimentación y entre la imagen común de ellos que todos tenemos en la mente, se encuentra un caparazón que se podría definir con una forma de punta de flecha, estos exponentes ya extintos fueron los que en su mayoría sirvieron como combustible para la imaginación de lo que pudo haber habitado en este planeta, pero gracias a un exponente vivo de ellos y en conjunto de otros que viven en asia, podemos darnos una idea más apegada a la realidad de lo que fueron estos antiquísimos animales, sumado a que se le considera una de las especies más antiguas que vive en la actualidad, esos son los cangrejos herradura del atlántico. esta especie vive en el golfo de méxico, pasando el mayor tiempo en el mar, pero en ocasiones viajan a tierra firme, en méxico se posicionan en la península de yucatán a veracruz, mientras que en estados unidos los estados a los que emigran son desde florida hasta louisiana, también se les ha visto en canadá, cuba y las bahamas, aunque también se han visto exponentes en europa algunos países del mediterráneo y hasta áfrica, pero esto se les consideran animales que se fugaron o liberaron de especímenes en cautiverio, pueden estar hasta 56 kilómetros en mar abierto y a unos 200 metros de profundidad, teniendo una mayor preferencia a los 30 metros, en aguas con temperaturas de 10 a 15 grados centígrados y una salinidad de 20 a 40 por ciento, pero pueden estar en aguas salubres o en lugares con un doble de salinidad que lo normal del agua de mar, su nombre puede crear confusión, ya que no es un decápodo, nombrándose cangrejos, teniendo problemas para su clasificación, estando más cercanos a los arácnidos, dependiendo el sexo será de un mayor tamaño, el máximo reportado es una longitud de 60 centímetros desde la región distal del prosoma hasta su punta de la cola, con un ancho de 25 centímetros y pesando 4.8 kilogramos, pero esto también varía según la región, su color tiende a ser de un tono marrón obscuro a gris verdoso, pero puede verse modificado por la presencia de algas, también la región influye en su coloración. se puede dividir en 3 secciones, la región del prosoma, en el dorso tienen un caparazón en forma de casco, liso y en su parte inferior están posicionados 6 pares de patas, en el primero cuenta con unas pequeñas tenazas y con ellas pasan alimento a su interior, el segundo al quinto les ayuda a la locomoción, principalmente el segundo son los que usan para caminar y los demás como empuje, en el interior de esta región está el cerebro y el corazón, en el lopistosoma también tienen extremidades, 6 pares igual, el primero alberga los poros genitales y son los que se utilizan para su reproducción, mientras que los otros 5 están modificados en forma de palas y en ellos están puestos las branquias del libro, esto les permite respirar oxígeno del agua, mientras que en tierra pueden ayudarles a esto por un tiempo corto y siempre y cuando estén húmedos. en la región dorsal de su caparazón que es independiente y flexible al primero, es más rugoso y en su interior se encuentra el resto del aparato digestivo, reproductivo y demás órganos, cuentan con una prolongación muy similar a una cola, el cual se le llama telson, este les ayuda a reincorporarse si se voltean, para dirigir su nado y para defensa. presentan 9 ojos, 5 están en el primer caparazón por fuera, los cuales tienen una funcionalidad cuando son larvas y juveniles, mientras que otros 2 pares a cada lado de su aparato bucal son los que utilizan ya de adultos, su dimorfismo sexual se centra en que las hembras tienen un mayor tamaño que los machos, sumado a que si se les ve el abdomen, su primer par de patas del opistosoma están estructurados para cargar los huevos cuando se reproducen. estos especímenes son solitarios, llegando a nadar o a desplazarse caminando en las profundidades, a veces se les puede ver sujetos a otro congénere, muy similar a un tráiler, esto se da más en la época de reproducción, se desconoce mucho de ellos y lo que hacen en el agua, pero uno puede intuir que su mayor tiempo lo ocupan en comer y moverse, de forma lenta. presentan una gran cantidad de invertebrados que se colocan en su caparazón, como percebes, estos cohabitan en ellos y pueden proferir una protección extra, por la gran cantidad de animales que se ponen en sus conchas, se les considera como zoológicos andantes. también su ritmo cardiaco es atípico, ya que se sincroniza con la fuerza de la marea, mientras más agitada esté, estos tendrán un ritmo mayor, esto les puede permitir aprovechar el impulso para avanzar con mayor velocidad, su recepción es a partir de sus ojos, se da por quimio receptores, sumado a que sus colas son receptibles a la luz, debido a las células que permiten hacer esto, sus ojos tienen células que se prolongan por fuera de sus cristalinos, muy similar a una mora, algo casi único, ya que en los artrópodos por lo general estas estructuras están recubiertas. estos artrópodos son cazadores, buscan una gran variedad de moluscos, anélidos, crustáceos o carroña de animales más grandes, carecen de aparato bucal triturador, por lo que se valen de sus pinzas para arrancar porciones y en su molleja, la cual tiene arena y piedritas, muelen las porciones para una máxima digestión. su reproducción ocurre en diferentes épocas del año, estos tienen un comportamiento curioso, la hembra comenzará a migrar a las playas, mientras que el macho se sujeta de su cola para el viaje, esto puede tardar unos meses y a veces varios machos van sujetos de una hembra, como una especie de resistencia, al llegar a la playa, esta escarba un nido de 15 centímetros y depositará los huevos que lleva aferrados a su par de patas con esta función, y los machos proceden a fertilizarlos. la ovoposición puede llevar entre 15 mil a 64 mil huevos, su eclosión no está muy documentada, pero saldrá una larva, llegando al mar y nadará por 5 a 6 días en lo que se posiciona en el fondo, este tiempo provoca la muda, pasando 20 días en formarse un pequeño de forma similar a los adultos, estos irán migrando a aguas más profundas después de los 2 a 3 años, mudando hasta 17 veces su caparazón, entrando la madurez sexual a los 9 años, su longevidad en estado silvestre se calcula entre 20 a 40 años, presentando depredadores como rayas, tiburones y algunos mamíferos marinos, pero su caparazón es lo suficientemente duro para que sean ignorados, además si llegasen a perder una extremidad, estos la regenerarán en un tiempo. en cautiverio no hay suficiente información de estos especímenes, o su promedio de vida, se llegan a buscar algunos como mascotas y otros están en acuarios gigantes, para la ciencia cumple un papel muy importante, ya que estos se están estudiando por las propiedades que puede tener su sangre, la cual cuenta con hemocianina, que en lugar de hierro los glóbulos rojos tienen cobre, motivo por lo que su sangre es azul. esta especie se encuentra en el estado de vulnerable, se les llega a cazar para consumirlos, la contaminación del agua provoca una muerte importante, ya sea intoxicación por el contacto de productos petroquímicos o su alimento lo hace, pero su principal problema es la captura para la obtención de su sangre, donde se les extrae una porción, esto puede provocar que el 15% de ellos muera en el proceso, pero su sangre es muy valiosa, ya que esta reacciona a las endotoxinas de las bacterias, donde si están presentes o lo estuvieron, la sangre se coagulará, lo que permite tener unos mayores estándares de sanidad en los productos e inclusive se utiliza para las naves espaciales, ya que estas por lo general deben devenir estériles. sumado a que sirve como método de diagnóstico para las personas, este proceso permite que muchas personas y otros animales se salven de enfermedades o se prevengan de una infección, sumado a que de ella se está estudiando un nuevo antibiótico, que podría ayudar para combatir infecciones, si bien es un tanto cruel el proceso y provoca una mortalidad de algunos, se podría investigar un mejor método para su obtención, sumado a que su reproducción es muy prolífica, llegando a ser una sola hembra que produce más de 10 mil huevos, por lo que si se consigue que todos estos crezcan a una edad adulta, se compensaría bastante bien el 15% de muerte por el proceso, su rol aparte de ser un laboratorio viviente, su importancia como fósil viviente que nos permite entender a sus ancestros, es un carroñero que limpia el mar de cadáveres, son un micro ecosistema para muchas especies, son el alimento de otras y como atractivo turístico, en las playas son un acontecimiento importante de ver la llegada de ellos, lo que atrae muchos visitantes y deja un ingreso económico. una verdadera reliquia viviente, que ha entrado y salido del mar desde millones de años, que puede ayudar a otras especies para controlar y diagnosticar enfermedades que les puede costar la vida, un curios artrópodo con un nombre erróneo o puede estar en lo correcto, eso es el cangrejo herradura del atlántico. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.